¡Muchero, la ciudad que se falló! ¡Por el tiempo no hay que irme de la ciudad! ¡Muchero, los que van a cantar! ¡El pueblo va por la ciudad! ¡Muchero, la ciudad que se falló! ¡Muchero, la ciudad que se falló! ¡Muchero, la ciudad que se falló! ¡Muchero, los que van a cantar! 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 No quiero la justa que te paro, no te olvides tu nombre de Parque. No quiero no te bailar, no te pongo a morir, no te pongo a morir. No quiero que le llaman la justa que la venta va a parar. No quiero que le llaman la justa que la venta va a parar, no te pongo a morir. No quiero la puta que se parió, con un tesoro que vive en la ciudad, con el dedo no te vas a olvidar, que el mundo va con la seguridad, a los pantalos que no va a ganar, que la verdad es la verdad, yo de mi peor que me va a ganar, la verdad es con un tesoro. No quiero la puta que se parió, con un tesoro que vive en la ciudad, con el dedo no te vas a olvidar, que el mundo va con la seguridad, a los pantalos que no va a ganar, que la verdad es la verdad, no quiero la puta que se parió, con un tesoro que vive en la ciudad, con el dedo no te vas a olvidar, no quiero la puta que se parió, con un tesoro que vive en la ciudad, con un tesoro que vive en la ciudad, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!